Vamos a arrancar con los sándwiches de pollo porque me trajo... Bueno, baboneta creo que no huele. Muy complicado. Bueno, a ver, vamos a hacer sándwiches de pollo. Para los sándwiches tipo árabes, yo ahora te voy a dar un par de tips para que te salgan impresionantemente ricos. Los vamos a hacer en el horno y vamos a estar pensando en que cuando venga la gente sean fáciles de armar también. Lo que te vas a preparar son unos palitos de brochet, podés tener dos alambres. Si sos de los que hacen asado, vieron que tienen unos pinches para hacer choripanes o los chorizos que los pinchan. Bueno, con eso lo podemos utilizar para hacer nuestro sándwich de pollo. Estos sándwiches de pollo también se pueden hacer en la parrilla o en el horno como los voy a hacer yo hoy. Miren, para comenzar. Yo tengo acá lo que es un pollo deshuesado. Esto es el equivalente a un pollo deshuesado. Dos supremas, dos patas y muslos es un pollo. Lo que ustedes pueden llegar a hacer directamente es comprar las patas deshuesadas, patas y muslos y las supremas ya deshuesadas y punto. Tienen la piel a propósito porque estos sándwiches árabes cuando son de pollo siempre tienen la piel. Cuando vos le saques la piel vas a decir, a mí me salen distintos. Bueno, primer tema. Son todos pozos enteros metidos uno arriba del otro, deshuesado, que tienen la piel. Así que si querés que te salgan igual, déjale la piel. Si no podés consumir piel, bueno, retírala y punto. Yo voy a cortarla de pata y muslo ahí. Más o menos calculo en tres. ¿Se ve? La piel está abajo. Calculo en tres. Pata y muslo. Pata y muslo. Una vez que tengo pata y muslo, las supremas las voy a cortar también en tres. Ahí. ¿Ves? Tac. Y abajo tienen la piel también. Primera cosa. Yo voy a agarrar antes de armar los sándwiches y los voy a marinar. Tiempo de marinado de un día para otro o una hora mínimamente. Si querés que quede sabroso. Entonces, coloquemos acá. A ver, me vas pasando, Chino. Sí, sí, sí. Voy a colocar, vamos a colocar, vamos a colocar el pollo. Rinaldi, preparado, porque yo hoy no me voy de acá si vos no me decís cuál es la noticia de Brad Pitt. Si es lo que pienso, porque se me cae un ídolo. ¡Terrible! Y la del conductor. Seria apuntación. Lo del conductor me interesa en segunda medida, pero lo de Brad Pitt es algo que para mí me... ¡Terrible! Miren, tengo limón, ven, es el limón cortado en cubos. Con la piel, con todo, para marinar se llama esto. Ajo. Una de las cosas que sí o sí está bueno ponerle es menta. Cualquier producto que vos decís, pero eso yo no tengo ni loco, ¿qué haces? No le pones y chau. Ah, ok. Chau. Sí, la menta puede estar picada. La menta, acordate que todos los que son amantes de tener una huerta o tener un... ¿Cómo es? Una jardinera, una maceta, quiere decir una jardinera. La menta es un yusho que crece como loco. Ya está. Una vez que estamos, entonces tenemos el limón, ajo, menta. Watch this. Vamos a colocar comino. Si no te gusta el comino, afuera. Este es coriando. ¿Está bien lo que dije? Sí. Este es jengibre. Comino, coriando, jengibre. No sabes ni lo que es el comino o no sabes lo que es el comino, vas a saber porque lo usamos mucho en la Argentina. El coriandro, no sabes lo que es, es la semilla del cilantro. Pero si no tenés, no le pones y no pasa nada. Esto es jengibre, es la raíz. Puede ser seca o fresca. Saben que tengo acá un poquito de ajo para reforzar el sabor en escamas. Ajo en polvo, se compra en el supermercado. ¿Y esto amarillo qué es? ¿Azafrán? No. Porque si pusiera esta cantidad de azafrán, este plato hoy sale 20 mil pesos. Claro. Esto es cúrcuma. También una raíz americana que se raya. ¿Y esto saben que tengo acá qué es? ¿Qué? Esto es canela. Va a quedar rico. Y es lo que tiene. Cuando vos comes esas comidas, decís, qué sabroso que está, qué rico. Bueno, mirá todo lo que tiene. Y ¿saben qué es esto? ¿Conocen Old Spice? No, no. Mi abuelo usaba Old Spice. Y por eso yo estoy acá. Dicen que mi abuelo, por usarle Old Spice, trinco a la nona. ¡Bien! Por la colonia. Y ahí nació Nidia. ¡Va boneta, va boneta! ¡Qué fino! Nació Nidia y después... Por eso no bajó todo. Esto se llama Old Spice. Esto es serio. Se llama Old Spice. Todos los... Todas las especias juntas. Es muy aromática. Pimienta de Jamaica. Ah, bueno. Si querés le pones un poquito. Y si no tenés nada. ¿Ves? Acabo de decir, bueno, y eso no tiene líquido. Esto es todo el secreto del plato. Por eso está bueno que vos te fijes lo que le puse. Que tenía coriandro, comino, cúrcuma, todas las especias juntas que es la pimienta de Jamaica, ajo en polvo, ajo picado, menta, el limón. Y acá viene jugo de limón y vinagre. Esto lo dejan una hora, marinándose. Una lista. ¿Sí? Acordate que también les dije si no lo dejan de un día para el... ¡Otro! Pasa un día. Hoy vamos a comerlos. Antes de que venga la gente para no volverte loco, agarrás y haces esto, mirá. Pozo. Divido así. Esto también va a simplificar después poder servirlos. Tengo pata y muslo con piel, suprema con piel, pero acá lo que hago es intercalo. ¿Se dan cuenta? Puse recién qué? Suprema. Ahí está, pincho la piel. Pata y muslo. Sí. Donde tengo, acá. Empezás a combinar uno y otro después de marinar. Esto lo podés marinar. En los lugares que te lo venden se preparan la carne el día anterior, ¿eh? Siempre está marinado desde el día anterior. Yo te digo que en casa si te olvidaste no es que digas, oh, hoy no hago esto porque no lo mariné ayer. Lo podés hacer. Pero una hora antes es básicamente lo que se necesita. Mínimamente. Ahí. Bueno. Ahí me entendieron más o menos el método. Sí. Bueno. ¿Ves? Esto va a quedar... Imagínatelo esto, pero con 50 o 120 en los grandes, 120 pollos deshuesados. Así que están dando vueltas. ¿Sí? Esto una vez que está hecho así, ¿eh? Esta es la diferencia. Marinado desde hoy a la mañana. Marinado nada. Claro. ¿Te das cuenta que el marinado actúa? Mirá, se pone blanco, la proteína se coagula. Por eso es que ves el pollo de diferente color. Esto lo que es es sabor posteriormente, ¿eh? En el plato. Lo que hago es, voy a agarrar una asadera. Mira, yo los dejé acá, retiro del líquido, coloco en una asadera y me voy al horno a cocinarlo a 200 grados, a todo lo que da. Yo los hago así porque me gusta que queden dorados. Yo lo que hago básicamente es, los voy a llevar al horno. ¿Vieron que el horno... Mira, vamos, podemos abrir un horno. Vení. Miren. ¿Todo bien, maestro? En vez de colocarlo acá, en la rejilla del horno, directamente los pongo en el piso del horno. Y cuando vea que están bien dorados, el piso hay que tener cuidado porque va a calentar mucho la asadera, ahí en el piso. Cuando vea que están muy dorados, los agarro de los palitos y los doy vuelta al otro lado. Que se cocinen totalmente. El tiempo de cocción, estamos hablando de unos 30 minutos aproximadamente. Para que quede dorado, dorado por afuera y en el centro tenés un poquito jugoso el sándwich. ¿Ok? Yo los voy a cocinar. Acá voy preparando para acompañar y te voy a armar los sándwiches como se hacen. Estos sándwiches pueden tener una salsa picante. ¿Sí? Hay una salsa típica picante y también siempre te ofrecen salsa de yogur. La de yogur, directamente, yo hago esta. ¿Le pongo ajo? Sí. ¿Los ajos que utilizo, cuáles son? Los que están en el horno. Esos que cocinan en el horno, así no son fuertes, son ricos. Un tenedor. ¿Qué es eso? Excuse me, no sé qué quieres hacer. Tengo ajo en pasta. Y lo matraqueamos. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Una procesadora? ¿Y dónde? Ajo. ¿Y dónde? Yogur. Si querés, un poquito de queso a crema. Y limón. Comino. Esta es una salsa. El chino va a agarrar, porque quiero que Rinaldi me cuente. No me importa que yo no quiero llegar. Señora, prepárese. Esperame un segundo. Prepárese ya. El chino va a procesar morrón. Morrón asado. El que hago en el horno, ¿se acuerdan? Sí. Morrón asado, con ajo, un poquito de limón, ají molido. ¿Lo va a procesar? ¿Puede ser? Sí, güey. Y después armamos el sándwich y voy al horno. Bueno, vamos, 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 al horno, al horno, al horno, al horno. Vamos, 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 vamos. Observe. Miren. Ay, la paja. Qué pollo. Esto es lo que haces en tu casa, en tu evento. La idea es así, tenés los pollitos cocidos. Ya se viene, ¿eh? Se viene Daniel. Sí. A Boutini. Ahí, esa es la idea, que vos directamente, como los hicimos así, vamos cortando y ya tenés el pollito cortado. Ay, ¿cómo sale? ¿Eh? ¿Se ve? ¿Cuándo? ¿Ven? Sí. Ahí está. Bien. Vamos cortando. Ahora, la idea, la idea es, pero vos me decís, bueno, ¿para qué los pusiste con el brollet? Y bueno, porque el brollet lo que me permite es, si no los tengo en el brollet, tengo que ir agarrando para cortar pedacito de pollo por pedacito. No. Entonces, si yo hago esto, mirá, directa, no, no, no tengo, ah, sí, sí, perdóneme, uy, 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 no, no, miren, no saco el brollete y directamente me permite ir fileteando como si estuviera, ¿eh?, haciendo el yaguarma. Voy cortando, total, la maderita la retirás ahora, ¿ves? Así, punto. Entonces, vamos cortando. ¿Cómo? Está mirando atento uno de los novios de Brad Pitt, que está ahí, Bodoy. ¿Dónde está? ¿Está vestido de rojo? Ah, es verdad, tú, sí, me lo habían cortado. Que en un viaje, viaja mucho. 60. Ahí lo conoció. Lo conoció. ¿Las 60 días? Bueno. Y acá, entonces, ¿cómo armamos esto? Así. La masa. Algo interesante, algo interesante, esto es para imitar, ¿eh? A ver. Algo interesante es, ¿se acuerda? Recipiente donde cocina el pollo. ¿Cómo nunca se me ocurrió? Entonces, agarro. Ah, porque no cocina. Le ponemos pollito. Este es típico o tipo jaguar. ¿Cebolla le gusta? Sí. Sí. ¿Tomatito? Sí. ¿Vos decís que sí o no? ¿Le gusta la lechuguita? Sí. Sí, ya está el pollito, bueno, le renuevo un poquito, perfecto. Y acá es, empezás a, normalmente volvés ahí y acá abajo le pones una servilleta de papel para poder ir comiéndolo. Y acá es lo que te hacen, esto es un invento europeo, las papas fritas y vos decís, salsa, sí, de yogur, por ejemplo. Bueno, entonces me da una cuchara, salsita de yogur, le pones yogur, salsa picante, esto es morrón con ají molido y demás, sí, me encantaría. ¡Bien! Le pones salsita picante. Y esto lo hizo, ¡alguien con disparación! ¡Ay, gracias! De abajo, ahí lo trajo. Ahí estamos. Ahí está y ahora Selena lo va a degustar. El lunes es 25 de mayo, es feriado, vos te quedás en tu casa. Acá el lunes va a haber comida típica argentina, locro, empanada frita, a pasarla bien, muchas sorpresas. Estamos como todas las mañanas, en vivo a partir de las 10 de la mañana. Así es. Te agradezco mucho por estar, a ustedes chicos, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a mí. Y le agradezco a Daniel, también a Agostini, que hoy la rompió y la sigue rompiendo junto a aquí mañana. Gracias a todos los que hacen este programa, a todos los directivos del 9, a todos los que no se ven producción, técnicos, a todos, todos los que formamos esto y a todos mis compañeros que día a día vienen y la pelean junto a ustedes y a nosotros. Gracias a todos. Nos vamos hasta el mejor fin de semana.